El diputado local de Oaxaca por el Partido Revolucionario Institucional reprobó el informe presentado por el titular de la Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable en Etzahualcóyotl Salvatierra, ante el Pleno de la 62ª Legislatura Local, aludiendo que la adjudicación de obras no ha beneficiado a las empresas oaxaqueñas dedicadas al ramo de la construcción, sino más bien a empresas de otros estados e incluso internacionales. Se ha constituido un obstáculo al desarrollo regional, incapaz de promover la competitividad, abatir el rezago en materia de infraestructura, generar empleos a partir de la inversión pública, sigue siendo en Oaxaca una tarea pendiente. Asimismo, demandó al secretario transparencia en la adjudicación de obras, entre ellas la del distribuidor vial de cinco señores, de igual forma le pidió su renuncia ante los mínimos resultados de esta secretaría. Usted mencionaba que el 91% de las empresas son oaxaqueñas y el 9% foráneas, pero qué lástima, señor secretario, que ese 5%, que ese 91% solo aplique el 5% de los recursos y el 9% de las foráneas, el 95% de las obras que usted señala en su informe, posiblemente sí se ha otorgado a empresas oaxaqueñas. Lo cierto es que representan las obras más pequeñas, las de mayor inversión, son en las que usted y los amigos de este gobierno se han adjudicado de forma directa. Con imágenes de Armando Guzmán para MVM Televisión, Celestino Chacón.